¿Qué tal? Muy buenas tardes. A punto de comenzar un nuevo día aquí en Cógeme Si Puedes. Atención porque tenemos un super bote, 67.400 euros. Lo ponemos en juego enseguida porque ya saben que estamos en una semana muy especial. Hasta ahora. Muy buenas tardes, familias. Bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes. Atención que estamos en martes. Jugamos por 67.400 euros. Un auténtico dineral porque ayer, Daida, que estaba convencidísima ella de que Abraham era buena persona y no podía tener esclava, pues... ¿Eh, Daida? Es que yo estaba tan nerviosa que podría haber dicho cualquier cosa. Y no dijiste a Abraham, ¿qué decepción nos hemos llevado nosotros con Abraham? ¿Qué? Es que... Con lo buena gente que era él. Yo no lo entendía, ¿sí? No, no, es que estaba cargada. O sea, si no se me notaba... Y a la esclava la mandaba a comprar pan. Sí. A tirar basura. Vete a ver si tenía la consideración de persona. Exactamente, exactamente. Es una cosa... Una cosa terrible. De verdad. Bueno, ¿qué te dijeron en casa? Te dijeron... Que muy bien, pero que claro. Que claro. Es que... Eso era de primero de Biblia. Sí, lo estaba hablando con mis amigas. Digo, es que me gano ese bote y me caso y no pongo ni el número de cuenta a las invitaciones. Mira, a lo grande. Claro. A lo grande. Todo gratis. Claro. Barra libre. Me invita. Claro. A tu boda. Gracias. Bueno, faltaría más. Me invita a la boda. Te tienes que venir a Tenerife nada más. Bueno, escúchame. Yo he ido a Tenerife más veces, no te preocupes. Ni que fuera eso un sufrimiento para mí, mira tú. Y después aprovecho y voy a hacer unos paseos, unas cosas. Un loro parque por aquí, una cosa por allí. Un siampar, una cosa de esto también. Si tengo a los niños allí, los tiro allí. Con los pingüinos. En la laguna también es bonita, señor director. Es muy bonita. Hace frío. De hecho, en la Plaza del Adelantado se fabrica el frío. Y después ahí ya lo mandan... Sí. Lo mandan, ¿verdad? Lo van repartiendo. Santa Cruz no llega, pero... Está ahí y en el interior de Gran Canaria también. En Santa Lucía de Tirajara también hace frío. Entonces ahí se empaqueta. Y después ya lo mandan a Siberia y todos esos sitios que no tienen frío. Dayda, ¿tú eres de pelis o de series? Yo soy más de series. ¿De series? Sí. ¿Cuál es tu serie favorita? Breaking Bad. Ay Dios, ¿cuál tenía que decir? Farmacia. No te gustaba Farmacia de Guardia, pero Breaking Bad sí. Ay, es que Farmacia... Pero mira, me acuerdo de Farmacia de Guardia porque salió Britney Spears. Y me quedó así como un flash. Es lo que recuerdo de Farmacia de Guardia. Britney Spears. Ay, no, espérate. No, espérate. ¿Sabes dónde salió Britney Spears? ¿El médico de familia? ¿El médico de familia? Pero claro, pero el médico hacía la receta y luego iba a la Farmacia de Guardia. Yo creo que yo no me he recuperado de ayer, me parece. Quiero que ese sí tu café. Abraham sale en Farmacia de Guardia. Salía con la esclava y limpiaba la farmacia. Y se la esclava. Hola, Vir, vengo a comprar una caja de orfida. Y si es para Abraham, el pobrecito está fatal. Yo creo que tienes que pasar a Carolina ya. Sí, sí. No, no te preocupes, vamos a empezar con tu pregunta. ¿Preparada? Me estoy imaginando ahora mismo. Abraham, entrando en Farmacia de Guardia. Vamos allá. Tiempo. ¿En qué país está el estado de Arizona? En Estados Unidos. Correcto. ¿Verdadero o falso una plaga de castores invade los barrios residenciales de Arizona? Verdadero. Correcto. ¿Qué dientes tienen muy prominentes los castores? Los incisivos. Correcto. ¿Cuál sería un manjar para un castor? ¿Corteza de árbol o cáscaras de melón? Corteza de árbol. Correcto. ¿Qué famoso árbol canario resistente al fuego podría comerse un castor? Un pino. Correcto. ¿En qué disciplina artística destacó Pino Ojeda? ¿Escritura o música? Escritura. Correcto. ¿Verdadero o falso Pino Ojeda fue una de las primeras mujeres en fundar una galería de arte en Canarias? Verdadero. Correcto y tiempo. Siete de siete. ¿No falló? Daida. 350 puntos ella sola. Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cine o película? Perdón, ¿cine o serie? Últimamente series, pero también películas. ¿Tu película favorita? Big Fish. Big Fish. De Tim Barton. Pescado grande. Me encanta. Pescado grande. Es una lubina. Puede. Una zama. Puede. Muy bien. ¿Y series? This is us. This is us. This is us. ¿Y esa de qué? ¿Esa no la he visto? Es maravillosa. Se la recomiendo a todo el mundo. No es una serie, es la serie. ¿Y eso es de llorar? De todo un poco. Trata sobre una familia y el presente, el pasado, el presente, el pasado, pero es maravillosa. O sea, como de crown, pero sin corona. También. Muy bien. Bueno, pues vamos al futuro ahora. Vamos a responder las preguntas. Tiempo. ¿Qué seudónimo usaba la trapecita más famosa de Gran Canaria ganadora del Premio Nacional de Circo? Ay, Dios. Pinito del Oro. Eso, Pinito del Oro. Termina el dicho. Monta un circo y me crecen... Los enanos. Correcto. ¿Con cuántos enanitos convivía Blancanieves? Siete. Correcto. ¿En qué sierra andaluza está el pico Mulacén? Sierra Nevada. Correcto. ¿Cuál es el pico más alto de España? El Teide. Correcto. Según la RAE, elevación natural del terreno menor que una montaña. Meseta. No, colina. Cántala con José Feliciano. Pueblo mío que estás en la colina, tendido como un viejo. Hermitaño. O nada, que no, que no es correcta. Y tiempo que ya fue hace un rato. Bueno, el aplauso para Carolina. Y vamos con María. Ella es Nicole. ¿Cuál de las dos? Vamos a por María Guillermo. ¿Cómo estás, María? Pues bien, bien. Bien. ¿Series o películas? Yo 100% de series. ¿100% de series? ¿Cuál es tu serie favorita? Pues no te sabría decir la favorita, pero por ejemplo, Stranger Things me gusta mucho. Stranger Things. Que esa es la de los monstruos raros también y los chiquillos... Sí, claro. Y las bicicletas. Las bicicletas también que vuelan y todo eso. Como en SREC. SREC. Sí, en SREC. Sí, en SREC. No, sí. En SREC. Y los burros también. Exacto. Los burros también. Y los ogros hablan idiomas también. Sí, sí. Pues claro que sí. Ah, vale. Esto es que ¿dónde sale Guaynana Raider también? Exacto. Que es la madre de la familia que está metida en un disgusto todo el día porque el chiquillo llega tarde. Bueno, llega tarde, ¿no? Se va al mundo de debajo y desaparece. Claro. Va al sótano. Exacto. Sí, sí. SREC está muy bien. Creo que duré cinco minutos viéndolo. Me gustó mucho. Sí, sí. Vamos allá. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿Con quién colaboró José Feliciano? ¿Con Cetangana o Vanessa Martín? Con Vanessa Martín. No, con Cetangana. Según Caco Cenante, ¿cuál es la rica salsa canaria? El mojo picón. Correcto. ¿Qué cantante canario fue a la voz? ¿Toni Santos o Besay Pérez? Tony Santos. No, Besay Pérez. Cántala con Tony Santos. Ahora, dime si quieres un hombre así. Dime si quieres... Amarme a mí. ¿En qué mes se celebra el Día de Todos los Santos? En noviembre. Correcto. La Santísima Trinidad son el Padre, el Hijo y... El Espíritu Santo. Correcto. ¿Con qué sigla se conoce la Asociación de Madres y Padres del Alumnado? Ampa. Correcto. Y tiempo. Tony Santos fue a la sueldo. Y Besay Pérez fue a la voz. Es verdad. ¿Toni Santos? Bueno, ¿Toni Santos? Yo nunca vi tanta gente de Gran Canaria y Tenerife de acuerdo como cuando había que votar por Tony Santos. Estaba todo el mundo de acuerdo. Vamos a votar por Tony Santos. Vamos a votar. Y hay una maravilla. María. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estupendamente. Muy bien. Cuéntame, ¿tú eres de película o de serie? Me gustan más las películas. Sí. Me gusta el cine en general. ¿Cuál es tu película favorita? No tengo una. Me gusta mucho el cine. Dime una que te guste. A ver. Alguna que he visto últimamente, ¿te puedo decir? Venga. Simón. Encantado. Una película venezolana que acabo de ver hace poco. ¿Sí? ¿De quién es? ¿No sabes de quién es? No lo sé. Estaba creo que nominada o está creo que nominada al tema de los Oscars y demás. Ah, pues ahora habrá que... El conflicto, digamos, el chavismo en Venezuela. Ah, vale, vale. De un muchacho, un balcero. Y de los clásicos, me dice el director, pregúntale por los clásicos, a ver cuál le gusta, a ver si coincides con él. ¿Lo que al viento se llevó? Ah, y una película fresquita, cortita, sí, sí, como Benur. Sí, 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 muy bien. Sí, pero me gusta. Sí, sí. Además la vi muy jovencita y la he vuelto a ver varias veces. Vi protagonizada por El mellero, recargable. Y... sí, sí, Los melleros, que son recargables. Y Vivian Leigh. Sí, sí, gran película. Sí, sí, bien. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿Verdadero o falso? ¿Colegios de Canarias prohíben los grupos de WhatsApp de padres y madres? Verdadero. No, falso, pero deberían hacerlo. ¿Qué imágenes se mueven? ¿GIF o MP3? GIF. Correcto. ¿Qué tipo de información guarda un archivo MP3? Audio. Correcto. ¿Mueble de oficina convenientemente dispuesto para archivar documentos, fichas u otros papeles? Eh... Para archivar, para archivar, para archivar, para archivador. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué tipo de vivo es una enredadera de papel? Ni idea. ¿Ser vivo? Una planta. Una planta. Bueno, Tania, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Series o películas? Ambas. Sanguinolientas, además, con sangre ahí. Walking This, Saw. El Paciente Inglés también me gusta mucho. Sí, no, claro. Escúchame, el Paciente Inglés, que vamos, un calor. Yo en esa película la vi en el cine un calor y yo decía, este hombre va a estar caminando todo el rato aquí, con el calor que hace, por favor. Y The Walking Dead, que es una cosa muy bonita también. ¿Preciosa? Sí, sí. Están guapísimos todos. Es como el martes de carnaval, cuando a la gente se le va de las manos salir el lunes, que van todos caminando así. El áster, el áster. Van todos caminando así, muy bien. Una serie muy fresquita, muy bien. No, no. Ni una me ha dicho una serie de humor. Todavía. Los médicos. Que va, que va. Los extraterrestres. Que va, que va, que va. Farmacia guardia era comedia, pero es que, señor director, que ella no se refería a farmacia guardia, se refería a médicos de familia. Después, que era tremendo drama. Tremendo drama. Lo único que sacamos en claro era que el abuelo se enfadaba con mucha facilidad en médicos de familia. Vamos allá. Tania, vamos allá. De verdad, ni uno me ha dado... En fin. Tiempo. ¿Con qué otro nombre se conoce a la enredadera de papel? ¿Papelera o cubo? Papelera. Correcto. Cántala con Pedrito Fernández. De recuerdo me quedan sus colores. Las hojas de cuaderno dice amor. A todas partes. Sí, o como sea, entre borrones. ¿De qué color era la mochila de la protagonista de la canción de Pedrito Fernández? Azul. Correcto. ¿De qué país es Pedrito Fernández? México. Correcto. ¿En qué plaza se reúnen los mariachis en México? Garibaldi o Fittipaldi? Garibaldi. Correcto. ¿En qué profesión aceleraba mucho Emerson Fittipaldi? ¿En música? No. Ay. ¿En qué profesión aceleraba mucho? No, tú te confundiste con Javi Cantero, que era el que cantaba. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Bueno, vamos a ver cómo han quedado nuestras concursantes después de esta primera fase. Han logrado sumar 1.050 puntos. Y nos vamos acelerando ahora, pues a la segunda fase. Preparados para la segunda fase. Ya estamos con Daida en primer lugar, que ya fue muy bien en la primera. Esto es una maravilla lo que te ha tocado. De verdad. Qué suerte. Mira, Corea del Sur, Tanzania, Chile, Yemen, Benin y Países Bajos. Vale. Maravilloso. Puede parecer turismo, pero no. Son países con más de una capital. ¿Vamos allá? Vamos allá. Comenzamos. Tiempo. ¿De qué país es la capital oficial Portonovo? Tanzania. No. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué país está la sede del gobierno en la ciudad de Dar es Salam? En Yemen. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. La sede administrativa, legislativa y judicial de este país está en La Haya. Países Bajos. Correcto. Vamos con la cuarta. Tiempo. En este país, la sede del Congreso Nacional está en Valparaíso. Chile. Correcto. Tiempo. ¿Qué país tiene como capitales a Seúl y Seyón? Corea del Sur. Correcto. Pues Portonovo es capital de Benin y Tanzania, la capital es Dar es Salam. 1110 puntos para ti. Vamos con Carolina. Carolina, tenemos... ¿Sabes qué? Ahora es muy común los deportes mezclados. Fit y tú. Fit y tú. Exactamente. Los deportes que tú vas al gimnasio y haces una cosa con otra. Y al final no haces ni una cosa ni la otra. Nada. Pero sirve para sudar. Por lo tanto, bueno. Y saturada. Tenemos Cardio Box. Shabam. Body Pump. Rebel Yoga. Water Bike. Fit Boxing. Aguayín. Yoga Gym. Exactamente, todas esas. Todo muy coherente. Tiempo. ¿Cuál combina movimientos de artes marciales, coreografías y fitness? Fit Boxing. No. Real. Luego otro cuento. Tiempo. Esta disciplina combina movimientos de baile, body balance y ejercicios de cardio. Cardio Box. No. Luego te digo cuál es. Vamos con la tercera. Venga. Tiempo. Mezcla los ejercicios de pesas con aeróbic en un deporte perfecto para quemar calorías con ritmo. Fit Boxing. Tampoco. Tampoco. Se nota que no voy al gimnasio. Vamos con la cuarta. No ha ido ni a borrarte. También es verdad. Si me están viendo, borrenme. Yo me apunté y no he ido ni a borrarme. Todavía te lo puedo decir. Tiempo. Esta nueva disciplina es rompedora. Combina la meditación, el fitness y la tonificación. Reverb yoga. Correcto. Rompe con la idea que suele unir el yoga con la espiritualidad y la meditación más pura. Primera vez que lo oigo. Sí, sí. Tiempo. ¿Cuál es el resultado de la combinación de dar pedales en el agua y el hidromasaje? Bodypam. No. ¿Había una por ahí? Ah, y waterbike. No, no había. La primera era Cardio Box, la que mezclaba movimientos de artes marciales, coreografías y fitness, que busca descargar adrenalina, quemar calorías y acción sin decantarse por el boxeo puro. Vale. La de Shhh, Shhh, Bam. Esa era la segunda que llegó a España de la mano de Lesmín Internacional. Bodypam era la que mezclaba los ejercicios de pesas con aeróbic, que era un deporte perfecto para quemar calorías. Y el agua, el hidromasaje, la bicicleta, el pedaleo y todas esas cosas, era waterbike. 1.070 puntos. Vamos con María. Cuéntame. Te cuento, María. Mira, te cuento. Te cuento, María. Realmente... ¡Qué miedo! Todo esto termina en isto, lo que vamos a hablar. Listo, estatosisto, existo, aoristo, aquisto, oligisto. ¿Qué es isto? Pues es lo mismo. Tiempo. ¿Cómo se llama el órgano del sentido del equilibrio de muchos animales invertebrados? Aquisto. No. Eso es cuando llega. Agisto. Tiempo. ¿Cuál es un mineral opaco, de color gris o pardo rojizo, muy duro y pesado? Oligisto. Correcto, oligisto. También se puede utilizar como adquirir o conquistar. Tiempo. ¿Significa conseguir o conquistar algo? Equisto. Aquisto. Correcto. Tiempo. Lo dijo Descartes. Pienso. Luego... Existo. Correcto. Tiempo. Puede ser quien más sabe de la clase o el que siempre está ready para salir. Listo. Correcto. Pues el órgano del sentido del equilibrio de muchos invertebrados se llama estatocisto. ¿Vale? 1.150 puntos para ti. Muy bien. Vamos con Tania. Tania. Esto te va a encantar. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Sí, porque... ¿Qué estabas haciendo tú en 1999 por las tardes? Uf. Intentando... Casar. Ahí tenía 10 años viendo Blancanieves. Escúchame, con 10 años ya intentando casarte, ya tiene lo suyo. Era plan de futuro. Pero plan de futuro está bien. Pues nos vamos a ir a 1999 a través de la música porque tenemos a Disfree, Lauren Hill, Ella Baila Sola, The Chords, Los Pucas y Gala. Bueno, bueno, escúchame, esto es, vamos. Esto era, vamos, maravilla pura, maravilla pura. Vamos allá. Bueno. Comenzamos. ¿Quién canta esto? Escúchalo. ¿The Chords? No. 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 Luego te cuento. Vale. ¿Quién triunfaba en 1999 con esta versión de una canción de los años 60? Bueno, esto es una maravilla, escúchame. ¿Gala? No. No, no era Gala, no era Gala, no era Gala. Luego te lo cuento. ¿Qué banda irlandesa alcanzó el número uno en España con esta canción? Maravilloso. The Chords. Correcto, pero qué prisa tiene. Claro que suene. Era The Chords. Correcto. Vamos con, bueno, bueno, lo que viene ahora. Despídete fue el número uno de los 40 en enero de 1999. ¿Quién la canta a escuchar? Maravilloso. Y a largar el camino que más tarde nos la separará. Ella baila sola. Correcto. Marta y Marilia. Vamos con la siguiente. Con este nombre es mejor no echar flis cerca de este grupo. Este grupo a mí me encantaba. Escúchalo. Escúchalo. Los Kukas. Correcto. Los Kukas. Maravilloso. Maravilloso. La primera era This Free, la de You gotta be, you gotta be wise, you gotta be born, you gotta be wiser. En 1999, uno de los discos más vendidos de ese año era de Lauryn Hill, que venía de separarse de Fugees. Y venía también de haber participado en Sister Act 2, De Vuelta al Convento, la película protagonizada por Goopy Goldberg. 1110 puntos para ti, Tania. Sí, María. Muy buenas. De Canarismos va el asunto. Bien. Mira, enyugarse, desentuillir, tabique, parra, abade y felote. ¿Vamos allá? Vamos. Venga. Tiempo. ¿Qué nombre común se usa en las islas para el míctero percafusca? ¿El abade? Correcto. La siguiente. Tiempo. ¿Qué suero se desprende al cuajarse la leche? ¿Felote? No. Luego te lo cuento. Tiempo. Aguardiente que por destilación se obtiene de las madres del vino y se suele beber en chupitos. Parra. Sí. Tiempo. ¿Cuál es un sinónimo de desatascar? Desentuillir. Correcto. Y tiempo. ¿Qué pasa cuando se come mucho sin beber nada y se queda la comida en la garganta? Enyugarse. Correcto. Y de verdad, además. Pues el suero que se desprende al cuajarse la leche es el tabique. 1.160 puntos para ti, María. Muy bien. Vamos a hacer el recuento porque ahora mismo está la situación así. En primer lugar está María, en segundo lugar está María, en tercer lugar está María, en cuarto lugar está María, en quinto lugar está María, en sexto lugar está María, en séptimo lugar está María. Después, en tercer lugar está Daida, en cuarto está Tania y quinta es Carolina con 1.070 puntos. Nos vamos directos a la tercera fase que comienza el recuento. Vamos allá, comenzamos la tercera fase. La primera en retar es María, que tiene que elegir rival. María, ayer estabas en el último lado, te tuviste que conformar con lo que te quedaba. Hoy puedes elegir. ¿A quién quieres retar? María. María es como la película de los inmortales. Vale, solo puede quedar uno, solo puede quedar una. A ver, tenemos, andas en mi cabeza, vuela muy alto tu perfume de miel, se lo doy entero, viviendo una aventura. Se lo doy entero. Muy bien, vamos allá María. Venga. Tiempo. ¿En cuántas partes iguales se divide una tarta si se hace a la mitad? En dos partes. Correcto. Tiempo. ¿En qué isla capitalina está el lomo entero, enteror? En Gran Canaria. Correcto. Tiempo. Sigue el hit. Ella quiere un pedazo, y yo le digo que no, que no. Que se lo doy entero. Correcto. Oh, 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 oh. Canción de Cherito, en tal descanse. Tiempo. ¿De qué famosísima banda estadounidense de metal es la canción de 1991, Enter Sandman? De Metallica. Correcto, de Metallica. Mira, la niña la batería. Mira la niña la batería, que acertó. María, cuéntame a quién quieres retar. Pues mira, se lo voy a devolver a María. ¿Ves? María, como la película Los Inmortales, igual, nada más que puede quedar uno. Son Mary P y Mary G. En el bar. Chiquito vacío en el polvo. Tenemos. Andas en mi cabeza, vuela muy alto tu perfume de miel viviendo una aventura. Pues viviendo una aventura. Muy bien. Venga, vamos a vivirla. Vamos allá, María. Venga. Tiempo. Según la RAE, persona que busca aventuras. Aventurero. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué es un golfeante? Una mala persona que no le gusta trabajar. No, 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 no. Ese soy yo. No. Que no le gusta trabajar soy yo. El que no le gusta... No, no, no. No, no, no. Pero no te lo sé definir. Es un pícaro. Sí, no te lo sé definir. Ah, bueno, vale. Sí, dice que el pícaro es el que no le gusta trabajar. Un vividor. Un vividor, un carota. Sí. Un carota. Sí, mejor. Sí, sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. Sigue a Don Omar. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura. ¿Juntos? Ni idea. Café parados. Mando un cigarrillo. Ni idea. Ni idea, Dani. No, era castigada por Dios. Porque... Te cuento, te cuento, te cuento. Resulta que Don Omar estuvo con... Es la canción, ¿no? Con la mujer Romeo Santos. Y ella pensaba que estaba con una amiga allá en Bayamón. Y ellos estaban en un hotel viviendo una aventura castigada por Dios. Sí, sí. Somos felices dos almas matrices de lo que es el amor. Ah. ¿Entiendes? Y después el otro le dice, salí con tu mujer. Y dice Romeo Santos. ¿Qué? Salí con tu mujer. Además, es una cosa discreta, ¿no? O sea, se le notaba a él apenado que decía, salí con tu mujer. ¿Qué? Pues sí. Tiempo. Era el nombre del personaje de José Coronado en Vivir Sin Permiso y el Capitán del Nautilus. Piensa que tú te has leído el libro. El nombre del personaje de José Coronado en Vivir Sin Permiso. La verdad que ni idea, ¿eh? No. No lo sé. Capitán Nemo. Capitán del Nautilus. Capitán Nemo. Daida, tu turno. ¿A quién vas a retar? Para ir variando y porque vamos empatadas, a Tania. Sí, no, escúchame. Si tú ibas a encontrar la excusa que quisieras. Tenemos. Antes en mi cabeza, vuela muy alto tu perfume de miel. Vuela muy alto. Vuela muy alto. Muy bien preparada, Tania. ¿Vamos allá? Vamos allá. Tiempo. ¿A qué medio de transporte se sube alguien para volar muy alto en un aeropuerto? Avión. Correcto. Tiempo. ¿En qué disciplina olímpica de salto competía la atleta española Ruth Beitia? Gimnasia grímica. No. De salto. Salto de altura. Vale. Tiempo. ¿En qué isla está el alto de las ovejas en pájara? Fuerteventura. Correcto. Tiempo. Canta con Jerry Rivera. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto. ¿Dentro de mí? No. Podría ser, porque las canciones modernas son así, pero no es No te detendré. Y cada quien que tome su camino. Tu turno ahora, Tania, aquí en Retas. Venga, se la voy a devolver a la señorita. A Daida. Muy bien. Recoge el guante. Muy bien. No, no, no. ¿Andas en mi cabeza o tu perfume de miel? ¿Tu perfume de miel? Tu perfume de miel. Tu perfume. ¿Lo puedo hacer, señor director? Sí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! El agua va a ser siendo el olor de tu perfume. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué insectos voladores producen miel en sus colmenas? Las abejas. Correcto. Tiempo. En la cultura popular, el buen perfume y el buen veneno siempre vienen en frasco. Pequeño. Correcto. Tiempo. Sigue a Tito el Bambino. No a ningún lado, sino a la letra. Y es que en mi cama huele a ti, a tu perfume de miel. A tu piel. No. A ti. La letra estaba... Tiempo. ¿En qué país transcurre la acción del libro El Perfume? En Francia. Correcto. Libro de Patrick Sussman. Protagonista Jean-Baptiste Grenouille. Que después se llevó al cine. La película. Carolina. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿A quién quieres retar? Madre mía. Daida. Muy bien. Mira, Daida, menos mal que viniste. Si no, esta parte no lo hubiésemos hecho. Andas en mi cabeza. Venga. Tiempo. Según el refrán, burro grande ande... O no ande. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. Cuando Hércules se encuentra con la hidra, ¿cuántas cabezas tiene antes de que empiece a cortárselas? Tres. Correcto. Tiempo. Cántala. Andas en mi cabeza, nena. A todas horas. Correcto. No sé cómo olvidarte. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué es tuntunear? ¿Dar golpecitos? No. Es caminar vacilante, aturdido, con dificultad. También es poner un disco de Tony Tuntun y dejarte llevar. O subir de carnaval. Exactamente. Viene a ser, viene a ser algo así. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación y a quién tenemos que despedir en primer lugar en el día de hoy. A Mary P. Submaría. No hay manera. Tranquilo. No, bueno, bueno, no hay manera. No hay manera. Pero bueno, mañana vuelves a estar con nosotros. Por supuesto. ¿Vale? Aquí de nuevo. Hombre, como tiene que ser, mira, María está diciendo, ja, quedé yo. No, hombre. María, María, la otra, diciendo, las dos María, quedé yo. Es buzón muchas. Hoy quedé yo, hoy quedé yo. Bueno, vamos a ver qué tal se le da mañana a María. Nos vamos directos a la cuarta. Preparados estamos ya para esta cuarta fase. Ya saben que tenemos uno por pareja. De un lado van María y Tania, del otro van Daida y Carolina. Vamos a ver qué tal se les da. Comenzamos con María y Tania. Las opciones son guirnalda, guinada. Tiempo. En Canadá es movimiento alternativo como el cabeceo que hace un bote anclado. Será guinada, ¿no? Guinada. La blanca. No hay nada. Correcto, correcto, correcto. Bien, bien, bien. Con Daida y Carolina. Las opciones son enfurruñado, enrascado. Tiempo. ¿Cuál es un sinónimo de desordenado que se usa en la palma? Enfadado, enfadado, blanco, enrascado. Creo, ¿no? Sí. Yo estoy contigo. Pues, no, si estás con ella, porque yo la estoy de aquí y están las dos juntas. Pero no es correcto, es enfurruñada. Tía. Pues, para mí sí. Vamos con María y Tania. Pero para ti, sí, para ti también, pero para la Academia Canaria de la Lengua no. No, no me llevo con ellos ya. Era desordenada. María, Tania, voy con ustedes. Las opciones son Miss Butterfly, Miss Marple. Tiempo. ¿A quién creó Agatha Christie? Miss Marple. Está muy bien. Tú acabas de confundir a Madame Butterfly con Miss Butterfly, no pasa nada. Miss Marple es correcto. Ah, bueno. La protagonista de varias de sus novelas. Vamos con Daira y Carolina. Las opciones son Los Subterráneos, Los Pegamoides. Tiempo. ¿Con quién cantaba Cristina Rosenbinge? Los Subterráneos, negro. ¿Sí? Sí. Yo estoy consciente. A tope. Correcto. Vamos con María y Tania. Las opciones que tenemos son Tap, Flap. Tiempo. Superficie auxiliar del ala de un avión ajustable en vuelo cuya misión es incrementar su sustentación. A ver, a mí el Flap me suena a lo de los aviones, pero no sé si es eso. Yo también pico en el Flap. Vamos a darle Flap. Vamos a darle Flap. Una pregunta. ¿Ustedes cómo lo llaman? ¿Flash o Flan? Al de hielo, el que se come. Flash. Flan es otra cosa. Flan es el que te come con cuchara. Exacto. ¿No? Pero el plural es Flashes o Flanes. Flanes. Ufa, ya me pillaste ya. ¿Verdad? Es que tiene lo suyo, ¿eh? Además, con las S es aspirada. Es dame un Flas. Dame un Flas. Claro. Dame un Flas. Ah, es un Flas de menta. O un Flas de no sé cuánto. Pues esta es Flap con P. Esta sí, esta es correcta. Esto me vino ahora de un debate que se ha generado en redes durante... Se ha generado en redes de Cinedie, que es el de si es Flas o Flan. Pero bueno. Turno para Daida y Carolina. Las opciones son una funeraria, una iglesia. Tiempo. ¿Qué establecimiento abrió en el centro comercial Mega en una región rusa? ¿Cómo es Trambot? Yo pondría una funeraria. Cuando la gente iba a los centros comerciales, cuando empezaron a abrirse centros comerciales, todo el mundo decía, da gusto ir. ¿Te imaginas? Mira, la funeraria da gusto morirse. Voy a descansar. No, abrieron una iglesia, abrieron una iglesia. Pero también te digo, en la funeraria da gusto morirse, da gusto morirse. Vamos a hacer recuento porque ahora mismo tenemos el marcador 3 a 1. Van ganando María y Tania, ¿vale? Vamos con una foto a continuación para ustedes. Ahí la vemos. ¿Ya? Ahí está. ¿Están preparadas? Vamos a ver las opciones. Córdoba, Baleares. Tiempo. ¿En qué provincia está este puente romano? Yo diría Córdoba. Me pega más Córdoba. Pues dale a Córdoba. Me gusta porque dice ella. Yo diría Córdoba. Dice María. A mí me suena más Córdoba. Y dijo, dale a Potales. Estás pensando ahora en otra cosa. Dale a Córdoba. Es correcto, es Córdoba. Bien. Vamos con foto para Daira y Carolina. Atención. Ahí está. Tenemos Manzanares. Tíber. Tiempo. ¿Sobre qué río está este puente romano? ¿Qué dirías tú? Siete. Mira. ¿Vengamos al blanco? Venga. ¿Eso? ¿A ustedes les gustan las películas de James Bond? No. Esa sale, ese puente, sobre todo lo que vemos al otro lado del río, sale en una película. Creo que es Spectra en la que sale. Que van por ahí haciendo una carrera con Batista, el luchador de lucha libre. Ajá. Que sale en la película, pues van por ahí. Muy bien. Y eso, si ven la cúpula, la bóveda que se ve por el otro lado, justo casi en el centro, pero más a la izquierda, eso es Roma. Es correcto, es Tíber. Y hay un barrio en Roma que es el Trastevere, que es Atravesando el Tíber. Esa es la traducción. Y es que, escúchame, es que la gente que viaja, después le cuenta las cosas a uno y uno se las cae. Vamos con María y con Tania. Las opciones son... Taladro de columna, motor de combustión. Atención que si aciertan, se meten en el duelo final. Tiempo, ¿por qué obra de ingeniería fue conocido Nicolaus Otto? Creo que es por el motor. Motor de combustión, sí, yo también lo diría, ¿eh? Es el blanco. Motor de combustión. ¿A cuántos tiempos era el motor de combustión? ¿A cuánto le decían? ¿En canarias, en canarias? ¡Correcto! Creó el motor de combustión interno a cuatro tiempos. Tenemos pareja finalista, son María y Tania. Nos toca despedir a Daida y a Carolina. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Mañana regresan y nosotros nos vamos ya al duelo final. Preparados estamos ya. Atención para este duelo final en el que vamos a poner en juego un superbote. Es de 67.400 euros. Le incluimos 400 euros más, por lo tanto, son 67.800 euros. Primera final para María, segunda final para Tania. ¿Preparadas, chicas? Preparadas. ¿Sí? Pues que de comienzo el duelo final de hoy. María. Dani. Figuradamente, ¿de qué color se queda la mente cuando se olvida repentinamente algo? De color blanco. Correcto. Tania. ¿Qué dedo de la mano humana solo tiene dos palanjes? El pulgar. Correcto. Te querías copiar porque te iba a ser así con los dedos. Así, pero yo le digo, ya se está contando. María. ¿De qué color es el contenedor en el que se recicla un tetrabric de leche? Amarillo. Correcto. Tania. ¿Cuántos lados tiene un rombo? Cuatro. Correcto. ¿Con qué siglas se identifica a la radio de frecuencia modulada? FM. Correcto. Por la siguiente. ¿En qué deporte destacó el brasileño Bebeto? ¿Fútbol? Correcto. Y sin fallar, ¿eh? Señor director, aquí hay nivel. Mari. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cómo se llaman los tentáculos de los pulpos en las islas? Mmm... Brazo. Bueno. Si antes lo digo, antes fallo. Rejo. Ah, verdad. Bolbruso. Bolrejo y chilepepe. Igual. Tania. ¿Cuántos dedos tiene un ser didáctilo? Dos. Correcto. Vamos con la siguiente. ¿A qué agente especial interpretó Sean Connery en siete películas entre los 60 y los 80? Agente especial Damon. Por decir algo. No, ya, ya. James Bond. Ah, es verdad. Tania, posible quinto escalón. ¿En qué isla occidental está el charco de los zargos? ¿El hierro? ¿Te ha ido el charco de los zargos? No. Me quedó claro. Pero es correcto. Quinto acierto para Tania que llega a lo más alto de nuestra escalera. María se nos ha quedado en el tercer escalón. Mañana vuelves a estar con nosotros, María. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos ya al minuto final con Tania. Ya estaban listos para este minuto final con Tania que puede irse para casa con una súper cantidad. 67.800 euros. Tania, ¿qué vas a hacer con semejante dineral? Muchas cosas. ¿Sí? Disfrutar. A ver, a ver, cuéntame alguna. Un viajecito, un crucero de soltero. Disfrutar. Un viajecito, un crucero de soltero. Un crucero de eso que llaman de single. Ese mismo. Después del divorcio. Que es como first date, pero en barco. Exacto, y con glamour. Y ahí ya bailaba chata, y clase de salsa, a jugar julepe. Todo, todo. Maravilloso, mira, mira que bien. A ver qué tal se te da el fútbol, las capitales, historia, música y gastronomía. Venga. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Comenzamos. Recuerda que paramos en la tercera y en la quinta, ¿vale? Para un poco pues hacernos a la idea de todo lo que estamos tratando con el dinero que ponemos en juego. De acuerdo. Comenzamos. Tiempo, fútbol. ¿En qué equipo andaluz jugó Diego Armando Maradona? Sevilla. Correcto, capitales. ¿Cuál es la capital de Rumanía? Paso. Historia. ¿Quién sucedió a Mao Zedong como líder supremo de la República Popular China? Paso. Paramos. Tranquilidad. Te quedan 44 segundos. Estás ahora mismo dos segundos por encima de promedio. Sí, total. Y tranquila porque yo creo que hay una que seguramente la sabes pero está por ahí rondando y por los nervios todavía no la sacas. Continuamos. Tiempo. Música. ¿Qué tipo de música tocaba principalmente la banda española Leño? Pop. No es correcto. Gastronomía. ¿Qué parentesco une a Juan María Arzac y Elena Arzac? Hermanos. Paramos. Tres segundos por encima de la media. Vamos a retomar y nos vamos a ir a capitales. ¿Vale? Resolvemos esta y vamos a capitales. Vamos allá. Tiempo. No es correcto. Capitales. ¿Cuál es la capital de Rumanía? Paso. Historia. ¿Quién sucedió a Mao Zedong como líder supremo de la República Popular China? Nicolás Segundo. No es correcto. Música. ¿Qué tipo de música tocaba principalmente la banda española Leño? ¿Qué tipo de música tocaba principalmente la banda española Leño? ¿Rock? Correcto. Gastronomía. ¿Qué parentesco une a Juan María Arzac y Elena Arzac? Primo. Paramos. Has dicho primos. En el caso de que lo sean, tendrás acertadas tres. En el caso de que no lo sean, ya muchas más opciones no te quedan en esa respuesta. ¿Vale? Vale. Retomamos. 14 segundos. Voy rápido. Tiempo. No es correcto. Capitales. ¿Cuál es la capital de Rumanía? Paso. Historia. ¿Quién sucedió a Mao Zedong como líder supremo de la República Popular China? Paso. Gastronomía. ¿Qué parentesco une a Juan María Arzac y Elena Arzac? Padre e hija. Correcto. Capitales. ¿Cuál es la capital de Rumanía? Tiempo. La capital de Rumanía es Bucarest. Mira que lo iba a decir, lo tenía. Lo tenía en la boca. Y Mao Zedong fue sucedido por Hua Gofeng. Tras la muerte de Mao en el 76 sucedió al gran líder de la Revolución China, pero pronto fue depuesto, casi no lo digo, por Deng Xiaoping, que es el más conocido. Y después vino Xi Jinping. 200 euros que te llevas hoy. Bueno, no está mal. Eso para comprar, para después irte para el crucero te da. Para ir comprando los bikinis y las cosas. Sí, sí. Para hacer la reserva. El bikini. Eso que te piden un adelanto, pues todo eso lo tiene ya. Muchísimas gracias, Tania. Hasta mañana. Mañana vuelves a estar con nosotros. Nos vamos nosotros. Mañana regresaremos con un super bote, 67.600 euros. Lo ponemos en juego. Y deseamos que estén ustedes al otro lado de la pantalla acompañándonos. Hasta mañana. ¡Gracias!